Hola, estás en tu canal de tecnología TopMundo, donde siempre te traemos los últimos productos tecnológicos. En este video vamos a hablar sobre los Dareua 710, unos auriculares inalámbricos muy completos que ofrecen múltiples opciones de conexión. Estos headphones cuentan con iluminación RGB, micrófono y ofrecen una amplia gama de funciones a un precio muy asequible. ¿Quieres saber si realmente valen la pena? ¡Acomódate! Pero no sin antes decirte que VisiFuture es una plataforma donde puedes encontrar una amplia variedad de productos para jugadores a precios súper atractivos, y hasta el 20 de junio puedes aprovechar las ofertas de mitad de año para que puedas tener ese periférico que tanto te hacía falta. Los enlaces de compra los encontrarás en la descripción. Lo mejor es que también hemos conseguido un código con un 15% de descuento adicional. Ah, y si quieres un saludo en el próximo video, ya sabes qué hacer. Así que acomódate y empecemos. La caja de los auriculares es bastante amplia, ya que vienen con muchos accesorios. No solo incluyen los auriculares en sí, sino que hay muchos más por descubrir en esta caja. Dareua está haciendo un excelente trabajo con sus productos, y los que nos han enviado son simplemente increíbles. Al abrir la caja, encontraremos directamente los auriculares y varios accesorios. Lo primero que encontraremos es un adaptador de USB-C a USB-A, en caso de que no tengas una conexión USB-C disponible para cargarlos. Esto, la verdad, es genial que lo incluyan. También tenemos el receptor inalámbrico de 5.8G que permite una conexión sin latencia y en tiempo real para usar los auriculares de forma inalámbrica sin complicaciones. Además, viene con un micrófono, del cual hablaremos un poco más adelante. Ahora, procederemos a sacar los auriculares, pero también veamos qué hay en la parte inferior. Aquí encontramos algunos cables. Tenemos un cable auxiliar de 3.5 por si queremos utilizar los auriculares de forma alámbrica. También encontramos el cable USB-C para cargar los A710. Los de Dareua incluyeron un filtro de viento para el micrófono, lo cual es excelente para evitar que el ruido de los ventiladores de la computadora o de la consola se filtre de manera efectiva. En general, funciona muy bien para juegos en línea y en equipo. No podemos olvidarnos del par de almohadillas de repuestos que vienen incluidas en la caja. Por último, encontramos el manual de usuario que, en este caso, no requerirá mucha revisión. Los productos de Dareua son muy intuitivos y fáciles de usar. El contenido de la caja incluye todo lo mencionado anteriormente. Es increíble la cantidad de accesorios que incluyen en este conjunto de auriculares, especialmente considerando el precio que pagamos por el producto. En cuanto al diseño, el acabado de los auriculares es impresionante. Los he utilizado para jugar a varios juegos y se ven y se sienten muy bien. La verdad es que la calidad de construcción de los auriculares es aceptable. Son ajustables, además tienen una espuma para mayor comodidad al usarlos en la cabeza. Como podemos apreciar, el efecto de iluminación RGB es realmente atractivo y llamativo. El dispositivo ofrece varios modos de iluminación que puedes personalizar según tus preferencias. También probé la calidad del micrófono para que tengas una idea de cómo se escucha. La calidad del micrófono es bastante aceptable considerando el precio y se agradece que esté incluido. Debo decir que encontrar unos auriculares con un micrófono decente es difícil, y este modelo es una opción a considerar si buscas auriculares con estas características. El micrófono cumple con su función adecuadamente, especialmente para aquellos que deseen utilizarlo en consolas. Es compatible con Xbox, PlayStation y Switch, PC, tablet, celular y otros dispositivos. Puedes conectarlo fácilmente utilizando los accesorios incluidos en el combo de audífonos. Hey, espero que estés disfrutando de este video tanto como yo disfruté haciéndolo. Y al darle me gusta y compartir el video, nos estás ayudando a llegar a más personas, lo que nos permite seguir creando contenido interesante y de calidad. Ah, y no olvides dejar tu comentario para recibir un saludo en el próximo video. Continuemos. Entrando en el apartado de conectividad, como mencioné antes, los A710 se pueden conectar de forma inalámbrica a través de un transmisor USB. Tienen una batería que puede durar hasta 10 horas con la luz encendida y 12 horas sin la luz encendida, en el modo inalámbrico. También se pueden utilizar mediante el cable de 3.5 mm o el cable tipo C. Quiero destacar que estos auriculares se pueden utilizar sin necesidad de cargarlos, gracias a la entrada de 3.5 mm que incorporan simplemente apagándolos y conectándolos mediante el cable correspondiente pueden utilizarse directamente en la computadora sin necesidad de utilizar la batería. Esto es realmente sorprendente. En resumen, si estás buscando una compra segura y unos headphones con todas las características que hemos mencionado, definitivamente considero que esta es una opción confiable. Además, del impresionante efecto RGB, ofrece diversas formas de conexión y, por supuesto, un micrófono integrado. Es una alternativa muy completa si necesitas todas estas funciones en un solo dispositivo. No hay ninguna razón para dudar de su calidad. El modelo Dereo A710 es impresionante y muy completo. Si estás interesado, puedes utilizar el código para obtener un 15% de descuento, recuerda eso. Encontrarás los enlaces en la descripción del video. Asegúrate de echarles un vistazo. Así que, ya lo sabes, si estás en busca de unos auriculares que sean compatibles con cualquier plataforma, probablemente esta sea una opción adecuada para ti. Y eso es todo. Si te gustó este contenido y quieres ver más videos sobre tecnología y gadgets, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video lleno de emocionantes novedades tecnológicas. Hasta luego.